La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Dale. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Hoy estaba recordando algunos de los hechos más significativos en materia de despilfarros del dinero público. Y me acordé de tres que me marcaron a fuego. Porque son espeluznantes. Porque es de una barbaridad extrema del manejo de los dineros públicos. Y me adelanto a decir rápidamente, que lo podría decir al final, nadie fue en cana. Nadie fue preso. Nadie fue ni siquiera investigado. Investigado por lo que les voy a contar. Uno de ellos, vamos a empezar el de menos cifra, pero tan indignante como los demás. Fue el que tuvo como protagonista al ingeniero Daniel Martín. Está desaparecido en acción. Claro. Una vergüenza lo que le pasó, ¿no? Una vergüenza. Le hicieron bien una cama en el Frente Amplio y lo dejaron afuera. Uno de los casos increíbles que puede llegar a ser candidato a presidente de la República. Que haya sido intendente de Montevideo 10 años. Una locura. Una locura que un hombre con esa capacidad mental que tiene el ingeniero Martínez y con dudosa moral, y esto lo discuto con quien quiera, de donde quiera, inclusive con el ingeniero Martínez, haya tenido el protagonismo y la posibilidad de tener la billetera de todos nosotros. Cuando fue electo intendente, ¿qué hizo este señor? Contrató el argentino hotel de Piriápolis para 37 personas. ¿Sabe a qué jugó? A jugar lo que hacen las grandes empresas americanas, privadas por supuesto, que hacen esos meetings que le llaman ellos, una especie de reuniones corporativas para organizar el trabajo que se viene en los próximos años. Y él no quiso quedarse atrás. Dijo, vamos a hacer lo mismo. El ingeniero quería hacer lo mismo. Y agarró 37 personas, directores de la intendencia, etcétera, etcétera, y lo llevó al argentino hotel de Piriápolis, donde estuvieron un fin de semana entero, dos días y medio, con pensión completa para todos, con habitaciones individuales para cada uno. Mientras tanto, la mitad del pueblo uruguayo, mucho más, se caga de hambre. Porque digamos las cosas realmente como son. ¿Qué puede pensar alguien que está escuchando esta verdad de la milanesa que gana 16 mil pesos por mes? ¿Qué es lo que puede estar pensando? Tiene ganas de salir a cagarlo a patadas al pelado este. La verdad, no te queda otra. ¿Por qué? Porque lo pagó la intendencia. ¿O ustedes se creen que alguna vez algún político se mete la mano en el bolsillo para sacar la plata de ellos? Aunque sea plata mala vida, no sacan un mango, tienen solo salidas, entradas, y no tienen salidas. Y nada más que es así. Este señor se dio el lujo de llevar 37 personas, contratar 37 habitaciones, que le pagó 5.620 pesos por cada una de las personas, con desayuno, almuerzo, merienda y cena, para organizarse en lo que iba a ser el trabajo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Estas son las cosas que te dan ganas de agarrar los zapatadas en el culo. Porque son una manga de sinvergüenzas. Y no hay nadie que le diga a Daniel Martínez, no, pará, no podés hacer eso, hermano. Estaba Tabaré Vázquez, estaba Astori, estaba Mujica, estaban las principales autoridades del Frente Amplio. Nadie se le ocurrió decir, no, pará, no le faltes el respeto al contribuyente de Montevideo, que gastó 12.000 dólares en un fin de semana, 37 personas, ahí para organizar el trabajo. ¿Qué organizaron y organizaron? Se dieron la gran vida, se chuparon todo, se comieron todo, se cagaron de risa de cada uno de nosotros. Otro de los apetos y otro de los incidentes que recuerdo con más desesperación, angustia y un sentido de impunidad increíble, es lo que pasó con el hijo de Astori y justamente con Daniel Martínez. Y vuelve a aparecer en escena Daniel Martínez. Cuando era presidente de ANCAP y se le apareció a Daniel Astori hijo a pedirle un apoyo publicitario para una gira de Jaime Ross. Eso quedó impune, no pasó nada. Nadie ni siquiera insinuó investigar. Y miren, cuando hablo de nadie, hablo de la gente del Frente Amplio, lógicamente, pero también hablo de la oposición. Hablo de los blancos, colorados e independientes que estaban en ese gobierno, que supieron lo que pasó porque personalmente le entregué toda la documentación y no hicieron nada. No hicieron nada porque estos tipos juegan a la conga. Hoy uno roba y los otros esperan para robar. Entonces, ¿qué voy a denunciar si mañana lo hago yo? Y ustedes saben cuánta plata le sacó el hijo de Danilo Astori a Daniel Martínez como presidente de ANCAP para una gira de Jaime Ross. 125.000 dólares. Escucharon bien, ¿eh? Miren que no estoy equivocado. No fueron pesos, fueron dólares. Usted multiplica hoy 125.000 dólares y no sé, son 700.000 pesos. Vuelvo a reiterar lo mismo. ¿Qué puede opinar un estimado querido amigo que es peón rural o una cocinera de un restaurante o qué es lo que puede pensar una cajera de un supermercado, un reponedor de góndolas de un supermercado que cobran 16, 18 hasta 20.000 pesos por mes cuando escuchan que de la plata, de los impuestos que ellos mismos pagan porque a ellos mismos le cobran el IVA y le cobran todos los impuestos que hay en cada una de las cosas que haces y las actividades que tienen y cada compra que hacen, ¿eh? pagando el IVA, ¿eh? ¿Qué pueden pensar cuando escuchan que alguien le dio 125.000 dólares de publicidad de ANCAP y cuando tenemos la Nasta más cara del mundo? Entonces decimos, ¿cómo resuelve? A ver, que alguien me ayude, porque yo me caliento y me va a dar algo, porque alguien me ayude a razonar. ¿Cómo puede el presidente de ANCAP por sí solo resolver, otorgar una publicidad, un apoyo publicitario, una promoción a una gira de un cantante uruguayo y otorga 125.000 dólares? Lo peor de todo, que el hijo de Danilo Astori también en aquel momento le pidió a Antel otros 125.000 dólares y se llevaron un cuarto millón de dólares del bolsillo de los uruguayos. Nos robaron, es una rapiña, es un delito, es un abuso de funciones, pero nadie dice nada, ni dice la prensa, no dice nada, los canales de televisión, los diarios, las radios, nadie dice nada, hubo silencio absoluto y total. Entonces, ¿quién nos ampara a nosotros los uruguayos? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién impide que ocurran estas cosas? Nadie. Porque el sistema está elaborado de tal manera que acá en el Uruguay se puede hacer cualquier joda que hay cuatro o cinco personajes que eligen quién bancana y quién no bancana. Y lo último por hoy, que no debía hacerlo porque ya estoy histérico, ya te digo la verdad, me duele el estómago, en este momento me duele el estómago, es lo que hizo el señor Enrique Antía como intendente maldonado en su intendencia. Que bueno, fue el show del despilfarro y del acomodo permanentemente, permanentemente. Pero me voy a centrar en un solo hecho, en un solo hecho. la intendencia de Maldonado auspició una carrera de autos en punta del este, una carrera importante de autos internacionales, un show, no sé cuántas cosas, y gastó, no solo gastó, puso, puso, no gastó, puso de la plata del contribuyente de Maldonado en una intendencia endeudada hasta los huevos, mal administrada, despilfarrada la plata, fundida, un millón trescientos mil dólares para una carrera de autos en punta del este. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien insinuó que se trataba de un despilfarro que era inapropiado, que gastar un palo trescientos mil dólares para una carrera de autos de dos horas porque iba a ser televisada a gran parte del mundo y eso promocionaría al balneario de punta del este gastar un millón trescientos mil dólares? Y mire que lo discuto con Quiquera porque tengo la documentación que ampara lo que estoy diciendo. Pero, a ver, los envenené con tres ejemplos, ¿verdad? Tan envenenados, tan calientes como yo, tan furiosos, pero lo más importante de todo y con esto voy cerrando la verdad de la milanesa del día de hoy es que esto tiene una aureola permanente de impunidad y que los uruguayos bien paridos, los honestos, los que queremos vivir dignamente y no solo uno quiere vivir dignamente, los que pensamos en colectivo, no los que pensamos me salvo yo y que se jodan todos los demás, los que queremos que no haya la pobreza que hay en Uruguay, la desocupación que hay en Uruguay y sobre todas las cosas el salario de mierda que cobran 700 mil uruguayos que pomposamente cuando hacen una encuesta o hacen un análisis dicen que esos son ocupados, que están trabajando, ¿qué mierda van a ser ocupados? Alguien que cobra 16 mil pesos o 20 mil pesos por mes después de trabajar 44 horas toda la semana, ese no está ocupado, ese se está muriendo de hambre intentando por lo menos comer 15 días del mes o menos, ¿cómo hace una persona que cobra 20 mil pesos para pagar alquiler la luz, el agua, el teléfono, comer, los medicamentos, algo de vestimenta, un par de zapatos, de campeones, yo qué sé, ¿cómo hace? Que alguien me explique cómo hace, sin embargo los vemos en las conferencias a las autoridades, en este caso Luisito y todos, todo bárbaro, con trajes carísimos, corbatas impecables, felices de la vida, me voy a hacer surf a la paloma, me voy a hacer moto esquí en el río San Pedro, en la estancia de Anchorena, todo bárbaro, todo bárbaro, no tendría que tener estancia ninguna, ni casa presidencial Punta del Este, dejemos de joder, asumamos que somos un país poble y terminemos de gastar al pedo la plata de los uruguayos y vamos a invertirlas en fuentes de trabajo de verdad, pero la pregunta final o la reflexión final es ¿cómo hacemos para cambiar esto? Porque todos podrán decir este Bonica está loco, mirá las cosas que dice, otros dirán no, Bonica tiene tres huevos, Bonica dice la verdad, Bonica es valiente o Bonica es un tarado, un imbécil, como me dicen muchas veces, ¿tá? pero ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo revertimos eso? Y ahí es cuando los uruguayos entramos en depresión porque vemos que están todas las puertas cerradas, que no hay una sola puerta donde vos digas esto va a cambiar, ¿cómo vamos a tener confianza y fe si nos viven cagando a mentiras y a promesas desde hace 100 años a esta parte el sistema político uruguayo profesional? ¿Cómo vamos a tener una pica de esperanza? O cuando escuchamos a Luisito decir si el partido nacional es gobierno basta, basta de aumento de tarifas y de combustibles basta o no lo escuchamos a los gritos decir esto, claro, cuando uno lo escucha es maravilloso eso es lo que yo quiero eso que está diciendo este muchacho es lo que yo quiero y después en 11 meses sube dos veces la tarifa sube el combustible nos saca tres puntos del IVA y nos caga nos pone más impuestos entonces uno que tiene que pensar y lo que piensa normalmente o por lo menos lo que pienso yo lo que pienso yo es claro y contundente y no voy a tener marcha atrás son realmente una manga de hijos de mil puta del primero al último hasta mañana chao la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias chau